Oh yeah, estas viendo los videos que no se les había visto pasado de What The Fuck Show Bueno, hace tiempo que no hacemos esto, así que vamos a empezar con este video Que no salió porque en verdad era un poco violento Se trata sobre unos australianos chillin Cuando de repente, una drogadicta aparece Veamos Quedad, discrutched yourself Wow, wow Gett fleck, me doy Fuck off, you can't Get the fuck out of here Oi Get the fuck out of here Fuck off Get out Get the fuck out of here Get the fuck out of here Nick, grab a leg Get the fuck Get the fuck off Get the fuck Get off my fucking ¡No te pierdas! 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 Por eso chicos, dejen el crack cocaine. Mira, este video es controversial. Por un lado, nunca deberías levantarle la mano a una mujer. Pero por otro, esta drogadicta iba a atacar con una botella de tequila wey. Así como cuando no dejas en paz a las flacas ricas a la discoteca. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le metes una tangana? ¿O hay mejores formas de resolver esto? Déjalo en los comentarios. Gente, pasamos a algo más divertido. ¡Como un tobogán! Y una chica va a ser el mejor salto de la historia del internet. ¡Veamos! ¡Epic fail! ¡Atangana! Tú sabes que esto la dejó en el hospital por lo menos una semana. ¿Cómo te vas a lanzar así? ¿Qué estaba haciendo? ¿Planking? ¡Boom! ¡Ghosted dynamite! Y si chicos, no intenten esto en su casa. No sean estúpidos. Bueno gente, este último video es muy bueno. Te enseña a un bebé con su mejor amigo el perro pidiendo comida. ¡Veamos! Un bebé. Mamá . Mamá . Mamá . Mamá. Baby, y mamá. Una, más. Mamá. Samuel Andrés. Mamá. Samuel Andrés. Mamá . Mamá . Baby, mamá . Mamá . ¡Ah, qué lindo! Este perro se caga tanto de hambre que hasta aprendió a hablar y el niño le tiene un bitch slap. Tú sabes que algo está mal cuando tu perro empieza a hablar primero que tú. Es un video impresionante. Todos deberíamos tener un perro que hable para que te putee por todas las estupideces que haces. Es la verdad, tu perro te puede ser fiel, pero siempre te mira pensando, estos humanos son unos estúpidos. Es la verdad. Pregúntale a tu perro cuando te hable. Bueno chicos, muchas gracias por ver este Director's Cut de What The Fact Show. Hace tiempo que no lo he usado, así que perdónenme que estaba un poco ocupado. Pero no se olviden de entrar a mi canal, suscribirse a What The Fact Show, suscribirse a MoxBWDF, que hay nuevos videos todas las semanas. Y tampoco te olvides que este 25 de julio me voy a presentar en Lima, Perú, por fin, me presiono en mi casa. Y sí chicos, va a ser gratis porque yo sé que acá la economía está dura, como en Grecia. Espero que les haya gustado este video, no te olvides de compartirlo, dale me gusta porque me encanta cuando te gusta. Y nos vemos como siempre este domingo en What The Fact Show. Y si no lo sabes, ahora lo sabes.